¿Cómo se puede hacer un encuentro presencial para los tres universos que conforman este gran Programadores 3.0? Las herramientas que tiene esta plataforma. Como así también viene la gente que desarrolla la plataforma, que los guía en la resolución de los ejercicios. Muy contentos por la recepción de todas las edades, nos parece increíble todo el avance que han mostrado y ver a la gente que ha finalizado, la verdad que nos llena de alegría. Esto de un Programadores 3.0 y ya finalicé el curso con el 100%. Hay chicos que la mayoría han terminado y vamos a ayudar a otros para que no se rindan, para que sigan en esta propuesta y que es el futuro. Hoy tratamos de hacer algo más interactivo, mostrando distintos casos de errores comunes para que ellos ya prevean la situación para tanto los que lo están haciendo como los que están por comenzarlo. Y también mostrar una guía para aquellos que no comenzaron, cómo es la manera de comenzar con esta iniciativa que es lo de Programadores 3.0. Es algo que abre muchos caminos. Hay muchas empresas que necesitan de lo más simple a lo más complicado. Programadores se usa mucho hoy en día. La programación está en todos lados, como decía Carlos al principio. Todo el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología de San Luis, lo que podemos proveer nosotros con la plataforma, lo más importante es la voluntad de todos los programadores. Así que estamos muy contentos. El objetivo es tratar de ver cómo marcha el plan en cada uno, viéndolo con cada uno de los jóvenes que lo están cursando, tratar de contarle cómo está la industria, contarle inclusive cómo es el proceso para incorporarse al ámbito laboral, tratar de acompañarlos para que lo más pronto posible pueda estar en condiciones de, sabiendo programar, obtener un empleo de calidad en la industria informática. Por el momento, por estos días, hay que esperar.